todo lo de tus artistas lo encontrarás aquí en el canal de todo un poco cuéntalo ya martínez suscríbete y no se te olvide tocar la campanita días a todos yo creo que ya como relojito a las mera 6 de la mañana me despierto sin despertador sólo mis ojillos se abren y me quedo dormido bien temprano eran como las siete y media yo creo que me quedé bien dormido pero bueno y ahorita me despierto para desayunar y todo el show en este día lleno de bendiciones hay que leer hay que hacer oración y dar gracias a dios por todo me desperté y nada más me puse la sudadera y me vine a desayunar qué opinan para que para que después no digan que no cumplo con la dieta cuando estoy de viaje hasta aquí la carnita asada y el partito de fútbol te queremos la maldad la maldad qué pasó oye cómo te ves pues con chiquita dice ángel ¿cómo me llamo? Kippa mira ahí dice Kippa yo tomo una chuli de Street Fighter un soño happy cosa pues se llegó cientos de episodios para tu vehículo y ayer que se asustan todos y se preocuparon y decían que le pasó porque no va a ir a Guatemala y qué pasó y que no sé qué ¿tú también? sí la verdad sí pasa que este señor como ven acá joven muchacho como lo quieran sale con cada sorpresa pero ¿qué quieren por qué? todo ¿verdad? claro nos damos un guate listísimos ¿te regreso después de varios meses? nueve nueve meses de no ir no puedo tener a mis bebés a todos ya ya hablamos con cada uno ya están tranquilitos en casa gracias tenemos amigos familia y todo pues ya están vendiendo lo que sí es que vieron tortrix galleta chiqui quetzaltecas quetzaltecas y ¿qué más? yo me recuerdo que más pero nos pidieron varias cositas ahí que tenemos que llevar mira Oscar tengo un nuevo talento ¿quieres verlo? ¡sí! ¡te lo enseño! mira está bien cool porque mira ¿qué es eso? ¿cómo? ¿qué clase de talento es ese? ¿talento o no? pues... pues sí sí está...